Hoy vamos a hablar de este tipo que ahora mismo está a punto de comprar 10.000 millones de dólares en Bitcoin, una locura. Ya han comprado 1.500 millones de dólares, podéis ver este gráfico aquí a la derecha que sube. Hoy vamos a hablar de esta persona que está comprando todo este Bitcoin, hablaremos de gráficos en plazos de tiempo más largos y más cortos, un poco sobre Ethereum y mucho, mucho más. Bienvenidos a todos, me llamo Gerard, trayendoos vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Empecemos en el marco de tiempo de 4 horas. Lo que podéis ver aquí en este marco de tiempo es que después de tener este retroceso a 48.200, podéis ver esta línea naranja aquí en 47, cómo ha estado sosteniendo el precio de Bitcoin aquí, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce veces. De estas como 15 velas podéis ver lo extremadamente importante que es esta línea naranja. Es obviamente algo con lo que se puede operar, o sea que ahora mismo estamos consolidándonos en esta línea naranja de aquí. Y vamos a tener una corrección un poco más profunda aquí antes de continuar al alza. Como dije, incluso en las fases parabólicas solimos ver correcciones del 30%. O sea que para toda esta gente que está potencialmente volviéndose alcista o bajista, ¿qué van a hacer? A ver, solo recordad que hace dos semanas estábamos en la zona de los 30.000 dólares. O sea, estábamos hablando de un Bitcoin de 30.000 dólares potencialmente bajando, pero bueno, ¿cómo iba a ser eso una enorme oportunidad de compra? No importaba dónde iba a ir, si iba a ser a 29.000 dólares, si iba a estar en 30.000, iba a ser una enorme oportunidad si seguía bajando. La gente que está ahora mismo poniéndose nerviosa o bien estáis operando con demasiado, o sea, estáis emocionalmente... A ver, hay que intentar desconectar de eso y a veces la única forma de hacerlo es aseguraros de no estar operando con todo el dinero de vuestra jubilación. A menos que solo vayáis a comprar y holdear, hay que ser capaces de no asustarse en una situación en la que hemos estado haciendo un PAM como un 40% y ahora vamos a tener un retroceso, o sea que la gente que probablemente está así, la mayoría compró ya un poco arriba. De todas maneras, si tenéis convicción en Bitcoin, creo que hay algo grande a punto de pasar, que vamos a entrar en eso pronto. En el marco de tiempo semanal, el siguiente nivel de apoyo, si vemos un poco de retroceso, por supuesto, tenemos esta línea roja aquí, que está actualmente en 42, esto va a ser enorme. Y también tenemos, por supuesto, en el marco de tiempo diario, la resistencia de este triángulo, ahora convertida en soporte en 44.500. O sea que tenemos algunos niveles de soporte importantes aquí en Bitcoin, definitivamente no hay necesidad en absoluto de entrar en pánico. Hemos sido rechazados de la media móvil de 200 días, o sea que, bueno, esto es lógico, es solo cuestión de tiempo hasta que vayamos aún más alto. Esto es mi opinión, pero lo único es que hay que ser capaces de soportar esto y, bueno, hay que ser capaces de tomar estos pequeños golpes aquí, porque incluso en una fase parabólica enorme, los pullbacks, los retrocesos van a ser bastante decentes. Vale, antes de entrar en esta, hablar de esta enorme ballena, a punto de comprar 10.000 millones de dólares de Bitcoin, hablemos de Ethereum, esta línea de tendencia descendente en el marco de tiempo diario, podéis ver claramente que la hemos superado, esto es bueno, pero en las líneas de soporte y resistencia podéis ver que nos ha costado mucho atravesar la caja naranja de aquí. Pero una vez que lo hemos hecho, ahora podéis ver que el borde de la caja naranja está demostrando ser un soporte muy fuerte para Ethereum, o sea que esto está ahora mismo en 33.360, el siguiente nivel de resistencia va a estar en 3.680, o sea que hablemos de la gran ballena de Bitcoin ahora y de un enorme cambio de tendencia en el mercado cripto y lo que va a significar. Esta dirección pertenece supuestamente a la fundación Luna, Luna, la moneda Terra Luna, que para ser honestos he llegado bastante tarde a meterme en Luna, he estado en Luna los últimos seis meses, la gente me habló de esto hace más de un año o como un año y medio, pero sin embargo están haciendo cosas enormes y lo que podéis ver es que han anunciado, bueno hace un tiempo, que iban a respaldar sus monedas estables con Bitcoin. Voy a explicar por qué esto es brillante dentro de un momento. Du Kwan, que es el fundador de Terra, anunció a principios de este mes que planea acumular la asombrosa cantidad de 10.000 millones de dólares en Bitcoin para añadirlos a sus reservas. ¿Por qué hace esto? Para respaldar su moneda estable, porque ahora mismo la moneda estable o hasta ahora la moneda estable solo estaba respaldada por el token Terra Luna, que es por supuesto una altcoin con mucha volatilidad. Están planeando comprar la asombrosa cantidad de 10.000 millones de dólares y esta es supuestamente la dirección. Ya han añadido 1.500 millones de dólares en Bitcoin y podéis ver cómo han ido acumulando aquí durante las últimas dos semanas. Esto es una auténtica locura. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque uno de los mayores problemas que tenemos en cripto es que necesitamos que el precio de Bitcoin esté en un buen momento, como si necesitáramos que Bitcoin fuera el estándar para el cripto. Necesitamos sostener al portador, o sea, que sea el portador de la bandera cripto, ¿no? Porque si Bitcoin baja mucho, entonces el mercado de altcoins va a bajar mucho. Se trata de ese equilibrio, como si todo el mundo vendiera su Bitcoin para entrar en altcoins, ¿vale? A corto plazo podemos ganar dinero con eso y también lo estamos haciendo en este canal, entrando en estas oportunidades en altcoins, pero si vendes tu Bitcoin estás empujando hacia abajo el mercado en general, porque estás vendiendo tu Bitcoin, está bajando, arrastra todo el mercado cripto hacia abajo, en cierto sentido. Necesitamos algún tipo de mecanismo para que Bitcoin también siga siendo comprado y la gente siga holdeando Bitcoin. Por supuesto, como holders a largo plazo y con el tiempo, creo que Bitcoin probablemente superará a las altcoins en rendimiento, o a la mayoría de las altcoins, al menos con el paso del tiempo, durante unos 100 años. Pero a corto plazo es obvio que podéis obtener ganancias locas en altcoins vendiendo vuestro Bitcoin. Pero este mecanismo, y lo que hemos visto en Terra, es que están comprando Bitcoin como reserva. Están haciendo que Bitcoin haga PAM y al mismo tiempo su propia cripto ha tenido mucho éxito, porque desde que anunciaron esto, el precio de Luna, Terra Luna, también ha subido. Si vemos esto en todo el cripto, si más proyectos hacen algo similar a esto, respaldar sus proyectos con reservas de Bitcoin, entonces todo el mercado, hemos resuelto ese problema con la gente que está en Bitcoin, vendiendo Bitcoin para entrar en altcoins, para ver ganancias exponenciales. Y este es el problema que hemos tenido. Si miramos aquí en las mayores ganancias de la semana, ¿dónde está Bitcoin? Está aquí abajo. A ver, pongamos esto por aquí en medio. Podéis ver que no está ni de lejos en el primer puesto de todo el cripto en cuanto a rendimiento, pero si todos estos proyectos cripto compraran un poco de Bitcoin para respaldar las reservas, Bitcoin haría PAM y todas estas monedas también harían PAM. Y podríamos ver la mayor carrera que hemos visto hasta ahora en cripto en términos de enormes picos al alza. O sea que todo esto es emocionante. ¿Qué opináis de esta reflexión? Hacedmelo saber en la sección de comentarios y nos vemos en el siguiente.